Siempre en La Voz de la Ciudad, primera edición, buscamos dedicarle unos minutos a hablar de la salud. En el día de hoy va a ser de la salud mental, porque según datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, uno de cada cuatro argentinos presenta signos de ansiedad y de depresión, y cerca del 45% de la población de nuestro país ha tenido o tiene una crisis vital. Y por eso lo saludamos a Roberto Federico Re, él es psiquiatra especialista en depresión y ansiedad, fundador de Red Sanar y autor del libro Psicología Positiva. En comunicación con nosotros, porque más allá de las estadísticas, uno mira a su alrededor y puede notar efectivamente estos signos en varias personas de su entorno. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, buen día. Amanda, mi nombre. Un placer. Hola, Amanda. Buen día. Un gusto de participar en el programa. Muchísimas gracias por estos minutos para hablar de un tema tan delicado y tan latente en toda la sociedad a día de hoy. ¿Cómo podríamos definir a la depresión y a la ansiedad? ¿Por qué se perciben tanto en gran parte de la población argentina? En realidad hay un continuum entre ansiedad y depresión. En primer lugar, tenemos que decir, Amanda, de que la ansiedad no es ni buena ni mala, sino es una reacción-respuesta de cualquier organismo vivo frente a una determinada circunstancia en donde genere un cierto grado de estrés o de mal estrés. A este estrés le llamamos distrés. Sin embargo, cuando la ansiedad se transforma en un fenómeno crónico, cuando la ansiedad ocurre en forma sistemática, cuando la ansiedad dura habitualmente más de tres meses, se transforma en un evento crónico, esta reacción-respuesta adaptativa de la persona. Y cuando esto ocurre, la ansiedad va a generar una serie de cascadas de eventos nocivos en el hipotálamo, en el centro del cerebro, con la liberación de ciertas hormonas negativas que va a generar un menoscabo en la vulnerabilidad de la persona y como consecuencia puede entrar más temprano que tarde en un cuadro depresivo. Y Roberto, ¿hay una explicación a por qué se presenta tanto quizás en gran parte de los argentinos? Hay frases muy naturalizadas como estoy todo el día a las corridas, bueno, eso se ve mucho sobre todo en las zonas más urbanas, o mismo la situación económica y social del país, ¿no? Como que hay una sensación de desesperanza muchas veces. ¿Esto influye, repercute? ¿Qué análisis podemos hacer? No cabe duda de que la alegría, la esperanza, el buen humor son factores positivos en la vida de las personas. Pero cuando la tristeza, cuando el mal humor, cuando circunstancias adversas van impactando en la persona, esta persona comienza a sentirse ya con un estado permanente de mal humor y esta liberación de neurocorticoides que genera el mal estrés va a menoscabar cierto equilibrio de neurotransmisores, serotonina, dopamina, y a partir de ahí vamos a tener un cuadro de desestabilidad emocional. Claro, los fenómenos psicosociales, los fenómenos vinculados a la falta de dinero, los fenómenos vinculados a la inseguridad de la continuidad del trabajo, el aumento de los requerimientos económicos, evidentemente van a traer como correlato un malestar, y este malestar se va a ver también reflejado en pérdida del equilibrio, esto va a generar muchas veces un trastorno siempre vinculado al sueño y la ansiedad entonces se va a transformar ya en una ansiedad de tipo patológico. Y Roberto, cuando hablamos de ansiedad también hablamos como de un estado de disociación con el presente, y cuando hablamos de depresión hay un cierto estado de ausentismo de la persona entonces, con esas dos características, ¿cómo uno puede identificar o en qué momento puede intentar pedir ayuda si quizás está también muy disociado o no puede poner en palabras lo que le pasa? ¿Capaz es necesaria la intervención de una segunda persona? ¿Cómo podemos ayudar a quienes están atravesando este tipo de signos ansiosos en relación a la salud mental? Es cierto, Amanda, de que cuando la persona ya está en un estado permanente, sobre todo de disociación, es porque ha pasado algún tiempo. Evidentemente los factores de equilibrio van a tratar de estabilizar a la persona, pero cuando esto no ocurre, cuando el fenómeno se da ya en forma crónica, puede disociarse. Y la disociación ya es un fenómeno relativamente moderado a grave de desequilibrio de la salud mental. Hay que prevenir, más vale prevenir que curar. Ya decía Bernardino Ramazzini en 1702. Por lo tanto no hay que llegar a un estado extremo, hay que saber pedir ayuda. Y acá hay un tema muy importante en la psicología de las personas, que tiene que ver con el ego, porque humildemente cualquier ser humano puede ser vulnerable. Y saber pedir ayuda a tiempo, entender de que otra persona puede orientar en la vida, que no es solamente la falta de dinero, sino muchas veces la falta de herramientas psicológicas por un lado, creativas por el otro, frente a los distintos cambios que la vida misma interpela todos los días, evidentemente se requieren fenómenos que tienen que ver con la humildad, que tienen que ver con desplazar el ego y por otro lado, saber pedir ayuda, entendiendo de que todos necesitamos muchas veces vivir cambios significativos. Y la predisposición también de hacerse cargo muchas veces de la historia de uno, porque quizás no pedir ayuda terapéutica, por ejemplo, tiene que ver con la negación de cosas que han dolido mucho, pero eso va a seguir estando presente, es decir, no es algo que se pueda poner debajo de la alfombra. ¿Y cómo podemos detectar que una persona quizás ya está con un cuadro de depresión más severo, o quizás en sus inicios? Porque muchas veces uno asocia depresión con una figura muy representativa de una persona totalmente apagada, ausente, pero muchas veces uno puede ver a la persona que parece que está bien, con buen estado de ánimo, pero puertas adentro, la situación es diferente. El manual diagnóstico de los trastornos mentales de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría dice que más de 15 días con tristeza puede tratarse de un cuadro depresivo. Evidentemente la tristeza no es solamente el único signo, sino la desmotivación vital, la pérdida de energía, podríamos decir la falta de creatividad también puede ser una forma larvada de depresión. Lo importante es que cuando hemos perdido la alegría, cuando no tenemos ganas de vivir, cuando de alguna forma también el trabajo que habitualmente nos apasionaba deja de hacerlo, cuando no queremos reunirnos con amigos, cuando nos aislamos, cuando nos disociamos, como usted también decía muy bien, evidentemente podemos ya empezar a comprender de que hay un inicio de un cuadro depresivo. Y por supuesto, la depresión no hay que dejarla pasar, porque de la misma forma que si tenemos un dolor en el pecho, vamos a ir a un cardiólogo para prevenir qué me está pasando en el corazón, qué me está pasando en las coronarias, de la misma forma la depresión es una enfermedad que puede ser previsible y los síntomas pueden advertirnos de que estamos entrando en una crisis depresiva que no es más que un estado de agotamiento de toda la integralidad de la persona. Ante esta situación hay que actuar rápido porque la depresión tiene muy buen pronóstico, tanto desde el punto de vista de la industria farmacológica, tanto desde el punto de vista psicológico, tanto desde el punto de vista psicosocial, y sobre todo a partir de una materia que hemos desarrollado en la Argentina ya hace más de 30 años, que es la psicoeducación. Un paciente, una persona psicoeducada, una persona que sabe reconocer su estado de conciencia, sabe reconocer que hay síntomas como el insomnio, que va muy vinculado a la depresión, la pérdida de apetito o el aumento de apetito, la pérdida de motivación son indicadores claves de que en realidad tenemos que saber pedir ayuda a tiempo. Muy claro Roberto, importantísimo animarnos a pedir ayuda, preguntarnos qué pasa, si puedo estar bien, por qué no animarnos también a hacernos cargo de estar bien, y sobre todo que no están solos, que eso también a veces es un pensamiento muy invasivo, y somos muchas las personas capaces que podemos ayudar, o que estamos en una situación similar, así que importantísimo todo lo que nos compartiste. Roberto, te agradecemos mucho por estos minutos y que tengas un buen día. Muchas gracias Amanda, muy buenos días. Roberto Federico Ré, psiquiatra especialista en depresión y ansiedad, fundador de Red Sanar, autor del libro Psicología Positiva, a raíz de estos datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, que uno de cada cuatro argentinos tiene signos de ansiedad o depresión, es un tema de salud mental complejo, pero que tiene solución, y que es importantísimo resaltar la recomendación de pedir ayuda. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com Sumate Unife, sumate un buen día.